Los PRIistas sabemos para dónde vamos, caminamos de manera organizada, a la par, con los cambios que se dan en los diversos ámbitos, en la tarea de unificarnos y consolidarnos cada vez más con las causas más justas, de escuchar a la gente y en ese sentido responder con propuestas y acciones reales, sostuvo Rosa y Cela Cruz Acosta. La aspirante del PRI a la precandidatura a la presidencia municipal de Tuxtepec, indicó que de cara al proceso electoral de este año 2013 se llevan a cabo las asambleas en cada municipio en toda la República Mexicana, cumpliendo con lo que marcan los documentos básicos, así como la propia ley electoral que nos rige. La ex recaudadora de rentas afirmó que en el PRI son respetuosos de las normas, conscientes que haciendo bien las cosas se tendrán resultados positivos, a pesar de los ataques y la guerra sucia que se ha desatado antes de las precampañas están preparados para afrontarlas con entereza. En el PRI somos respetuosos de la norma, estamos conscientes de que haciendo bien las cosas se tendrán resultados positivos, a pesar de los ataques y la guerra sucia que se ha desatado antes de las precampañas. Estamos preparados para afrontarlas con entereza, porque tenemos experiencia y capacidad. Cruz Acosta dijo que además el revolucionario institucional ha dado muestras de ser un partido con responsabilidad social y ante todo debe prevalecer el diálogo y el consenso para lograr acuerdos por el bien de la ciudadanía de Tuxtepec que le urge ser atendido, informó Ernesto Bamboli Joven.